¿Cuáles fueron las sensaciones en la arena? Son otros movimientos sobre todo y bueno, hasta que uno se adapta, pero bueno, más o menos traté de poner el corazón como decía cuando jugaba en Fútbol 11, así que agradecido a Argentino que me dio la posibilidad, a todos los compañeros que me dieron la posibilidad y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento ante la familia acá y acá en Rosario sobre todo. ¿Qué análisis hacés de los partidos que les tocó jugar en este triangular que les permita avanzar de fase? Bueno, claramente no éramos candidatos, candidato era central y ese creo que fue el partido clave, que no nos desesperamos cuando íbamos perdiendo, hicimos una buena rotación y bueno, a partir de ahí pudimos ganar a los penales y este partido por ahí teníamos un poquito más de descanso, entonces eso influyó. Y ahora soñar para llegar a la Copa Libertadores, ni más ni menos. Sí, la verdad que es algo sorprendente, tenemos todo por ganar, como yo le digo a los chicos, que aprovechen, que es una linda experiencia, así que bueno, haremos todo lo posible, si se da o no se da, después lo veremos.